Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Hombre pierde la vida tras ser embestido por vehículo en autovía del nordeste. Un hombre perdió la vida luego de ser embestido por un vehículo en marcha en la carretera Santo Domingo Samana, en horas de la madrugada de este lunes, en la comunidad La Mata del Distrito Municipal El Aguacate, en Arenoso, provincia Duarte. La persona de piel mestiza no ha sido identificada hasta el momento, porque su rostro y gran parte del cuerpo quedó totalmente destruido. Las autoridades intentan identificarlo en colaboración con los comunitarios de la zona. Los lugareños no salen del asombro y dicen que este tipo de hecho es muy común en la autopista del nordeste, donde conductores atropellan personas y las dejan abandonadas. Por ahora no se sabe nada sobre el vehículo que lo atropelló, del cual quedó una parte del bumper en el lugar. En cuanto a la víctima, en el lugar se encontró un foco de color azul destruido, unos zapatos azules con suela blanca y plantilla color naranja, así como un trozo de camisa de color rojo vino. Tanto los miembros de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre, DGZ, como de la Asistencia Vial del Ministerio de Obras Públicas y la Policía Nacional, están a la espera del médico legista para proceder con el levantamiento del cadáver y revisar si porta algún tipo de documentos personales. Abinader destaca éxito de operativos mixtos, dice mejorará Departamento de Operaciones Especiales. El presidente Luis Abinader destacó este lunes el éxito de los operativos mixtos que realizan la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el fin de hacerle frente a la delincuencia. Cuando hemos salido a las calles con las comisiones mixtas ustedes han visto que cuando entran a los barrios hasta les aplauden, porque los quieren tener cerca, protegiéndolos, dijo el mandatario tras realizar un recorrido por las instalaciones del Departamento de Operaciones Especiales, de Mano Guayabo, municipio Santo Domingo Oeste, las cuales se comprometió a mejorar. El jefe de Estado consideró que lo que puede hacer el gobierno con los agentes es tenerlos en las mejores condiciones para que estén más motivados de defender al pueblo e ir gradualmente, disminuyendo la delincuencia. Destacó que el director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, le explicó las condiciones infrahumanas en que se encuentra ese departamento, pero consideró que se quedó corto, tras destacar que en ese lugar no se puede tener a ningún agente. En ese sentido, sostuvo que buscarán los recursos para mejorar esas instalaciones lo antes posible, pese a que no dio fecha.